Estamos en una de las sesiones de este programa nuevo, un programa piloto que hemos puesto en marcha de enriquecimiento del currículum de los alumnos con altas capacidades. Esto está dentro de nuestro plan de atención a la diversidad, porque los chicos y chicas de nuestra comunidad autónoma que tienen capacidades intelectuales por encima de la media son también diversos y plantean una necesidad de abordaje parcialmente diferente. Como sabéis, el plan de atención a la diversidad lo que significa es que hay que atender a cada niño y a cada niña, a cada joven y joven, he estado a punto de decir jovena, pero bueno, como soy de educación no lo he hecho. Hay que dar a cada uno lo suyo, hay que citar aquí este brocardo latino, sum cuicue tribuere, dar a cada uno lo suyo, en esto consiste la justicia. Bueno, estamos muy contentos porque además se plantea a los escolares actividades muy dinámicas de todas las materias, desde niños de cuatro años hasta chicos de bachillerato, de todas las asignaturas de la ESO, de la ESO, bachillerato no llegamos. Bueno, es un programa piloto que pensamos generalizar. Como sabéis, hacemos muchas acciones con todo tipo de chicos y grupos de chicos. En general intentamos acompañar a todos, también tenemos programas de éxito. Algo parecido a esto hacemos con los chicos en relación a poder titular en la ESO, etc. Los programas de refuerzo, de éxito educativo, que también aquí en Castilla y León fuimos pioneros. Gracias. 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 Gracias.